Hola, estamos en la semana número 3 del día martes de nuestro estudio en el principio. A través del libro de Génesis, nuestra lectura estará en Génesis 3, los versos del 1 hasta el 7. También estaremos en 1 Pedro capítulo 5, los versos 8 y 9. Nuestro devocional estará en 1 Pedro capítulo 5, los versos 8 y 9. Vayamos a nuestras citas y dice La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que al día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Conociendo el bien y el mal, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de la higuera, y se hicieron delantales. En nuestras citas de primera de Pedro dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Amén. Palabras claves. Sean espíritu, fe, experiencias, sufrimiento, cumplimiento, adversario, devorar. En el libro de Génesis nos habla de que la serpiente era más astuta que todos los otros animales. Observamos que la serpiente sembró la duda en Eva. Observamos que presentó una afirmación a medias, haciéndole creer a Eva que no era lo que ella pensaba, no era así. Recordemos que la palabra astuta es quien tiene la habilidad para engañar o confundir a la otra persona. También observamos que la serpiente sembró una duda en la palabra de Dios. La serpiente no fue con otros animales a sembrar estas dudas. Fue hacerlo con la creación de Dios, aquel que creó a su imagen y a su semejanza. Sabía a quién quería hacer caer, tal vez la serpiente o Satanás. Sabía que Eva era más vulnerable que Adán. Por esta razón la atacó a ella. En los versos de Primera de Pedro nosotros observamos que dice Ser sobrios y velar. La palabra sobrio se refiere a ser razonables, tener sentido común. Al hablar de velar es que estemos atentos, siempre despiertos, siempre a la guardia. En estos versos en el libro de Pedro nos informa que el adversario, el diablo, anda al acecho. La raíz de la palabra acecho es perseguir, observar a alguien a discreción. Esto quiere decir que nos observa sin que nosotros no podamos ver. En estos versos también observo que somos exhortados a resistir, a permanecer firmes en la fe. Que lo que nos pasa a nosotros, también le pasa a otras hermanas alrededor del mundo. Que solo es a la luz de la palabra y con comunión con Dios, como vamos a encontrar paz y dirección. El estudio el día de hoy nos hace reflexionar en como Adán y Eva fueron o estuvieron al acecho. Nosotros también podemos estar al acecho y por esta situación nos están alertando, nos están informando, nos están instruyendo en las cosas en las que debemos nosotros permanecer. Podemos pasar por esta situación, pero al reflexionar en este cuidado de Dios, en esta instrucción, al darnos en su palabra esta enseñanza, nos hace reflexionar en todo lo que Él quiere para nosotros. Y que nosotros permanezcamos firmes en medio de las pruebas, nos hace reflexionar en cada detalle que Él ha puesto para que nosotros podamos verla. Esas pequeñas lucecitas que nos guían por el camino. Esas pequeñas lucecitas que le muestran a nuestra vida cómo debemos nosotros enfrentar la situación. O cómo debemos permanecer. Pensemos en eso. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Alvi María Tadeo López. Su firma dice, Bendiciones de lo alto. Desde México. En los primeros versos de Génesis 3, encontramos una conversación entre la serpiente y Eva. En un diálogo propiciado e inducido para despertar dudas y curiosidad en la mente de esta mujer. La Biblia menciona que la serpiente era muy astuta. Esto significa que tenía habilidades para engañar. Por lo que buscó el tiempo propicio para abordar a Eva y sembrarle el deseo de querer saber más de lo que debía saber, al grado de llevarla a la desobediencia. El escenario donde se da esta plática fue en el huerto del Edén. Era un lugar cómodo, agradable, espacioso, provisto de todo. Lo más probable es que Eva estuviera paseando por el jardín. Tal vez un poco distraída, envuelta en sus propios pensamientos y apartada de la presencia de Dios. Por ello la serpiente no dudó en aparecer en el camino para sorprenderla, engañarla y manipular sus deseos. Por esta razón el Señor nos da la instrucción de estar alertas, de estar despiertas, de resistir con firmeza las altimañas del enemigo. En 1 Pedro 5, los versos 8 y 9, tenemos una instrucción precisa para no ser engañadas, para ser valientes, sabias y no caer en tentaciones. Por ello se nos instruye a estar sobrias y despiertas. Esto implica estar alertas mentalmente y tener autocontrol, porque el diablo solo espera que tengamos una distracción para atacarnos. Pero tengamos cuidado, también se requiere que mantengamos resistencia y firmeza en la fe en Cristo, porque Satanás anda como un león rugiente, infundiendo temor y descontrol. Los guardabosques que conocen el estado salvaje de un león, dicen que nunca se le debe dar la espalda y correr, porque está acostumbrado a que su víctima huya. Hay que pararse firme, de pie y enfrentarlo. Esta actitud lo desconcierta y lo confunde. La vida cristiana requiere esfuerzo y constancia. Es necesario subir al monte alto para encontrarnos con el Padre, y Él nos revela su verdad. Necesitamos pelear la buena batalla, terminar la carrera y mantener la fe para poder recibir la corona de justicia que Dios nos ha prometido si creemos y obedecemos su palabra. Amiga, recuerda que no estamos exentos de caer en tentación, de distraernos en banalidades, de que nuestra fe se debilite. Por ello, no debemos descuidar la presencia del Espíritu Santo. Pase lo que pase, nuestra fe siempre debe estar puesta en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Vamos a reconocerlo en todos nuestros caminos y dejar que Él enderezca nuestras veredas. Amén. Gracias, Dios los bendiga.